¡Hostia! ¡Eres un subnormal! ¡Eres un subnormal! ¡Hostia! Pero estupideces. Nivel de ponerse a insultar a Mangel por perder en una partida, luego a mí se me puso a insultar sin decirle absolutamente nada. Hice un vídeo sobre el tema también, porque fue en plan de me insultas, pues hago vídeo. Y se puso a insultarme sin haberle dicho absolutamente nada. O sea, me entré en un stream suyo a comentar de normal, de tranquis, como a veces he hecho también con los tuyos. Y se puso a decir, ¡ah, gilipollas! ¡No sé qué! ¡Subnormal! Y es en plan de... Es que hombre, tiene serios problemas de ira. ¿Tú lo conoces a este hombre, Alex, de antes? No, no conocía a nadie ahí personalmente. No entiendo la referencia. Joder, ¿es algo malo? ¿What the fuck? ¿Es una crítica? ¿Es la peor crítica que me puede hacer? Va, va. Te doy un segundo chance. Dale, va. Te estoy escuchando. No me decepciones, tío. Veía tus vídeos de YouTube. En plan, antes de que fueras un dead YouTuber, veía tus vídeos. Eran algunos... Algunos los conseguía ver en... Me refiero... Yo estoy... Yo estoy donde estoy por puro talento, tío. Por destacar sobre el resto. No estoy donde estoy por ser una vieja gloria de YouTube y jugar al Minecraft con cuatro YouTubers famosos, ¿sabes? Me refiero... Está buscando... Está buscando beef aquí con un puto dios. Siendo nadie. You know? Es como... No está a mi nivel. No estaré a un nivel para poder discutir conmigo en esta plataforma. ¿Kerry Copo? ¿Kerry Copo? ¿Qué coño es eso? No sé. Oh, my God. ¿Tú sabes quién es, de verdad? Que no. Que yo no sé quién es Kerry. ¿Qué Kerry? ¿Kerry? ¿Kerry Copo? Voy a buscarlo. ¿Kerry Copo? ¿Kerry Copo John? YouTube. ¿Qué coño es esto, tío? Este vídeo es bueno. Y forzar el Fortnite ahí. ¿Qué coño es esto? Deja de reírte esto, tío. Este vídeo es bueno. Y forzar el Fortnite ahí. ¿Qué coño es esto? Deja de reírte, gilipollas. ¿Qué cojones es Kerry Copo John? ¿Tú sabes lo que es, Dalas? ¿Tú sabes lo que es? Tío, ¿en serio no estás troleando? Que no os estoy troleando, que yo no sé qué coño es esto. ¿Me estás puto vaciando que no sabes lo que es Kerry Copo John? No. ¿Qué coño eres, tío? Dios, ¿de verdad no lo sabes? No tengo ningún problema. Es más, te lo puedo pedir aquí delante de todo el mundo. Incluso se celebrará el juicio y me dará exactamente igual. O sea, ¿qué es que quiero decir? Que yo no es que tenga orgullo como para decir todo a mi mundo. No voy a disculpar antes de ti. Dalas, lo siento. Me pasé de la raya. Hice un chiste que no te hizo ni puta gracia. Y ya está. Pero también te digo, igual que te he dicho esto, es que no, en ningún momento, fue con intención de llamarte eso. Fue con intención de decirlo. No estaba siendo irónico. En plan, es tonto. ¡Cállate, Elmiyor! ¡Cállate la puta boca un mes, tío! A ver, yo no sé si está siendo irónico, pero alguien que su forma de decir algo es levantarse de la silla, empezar a gritar y decir, cállate la puta boca un mes, pero no sé qué clase de argumento estará defendiendo. Pero Jesus fucking Christ, man. Jesus fucking Christ. Pero bueno. Lex es la Cristinini esta, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esta tía, poca gente lo sabe, pero esta tía es una spammer. O sea, esta tía se dedicaba a comentar cada puñetero vídeo mío todo el rato, en plan, típicos mensajes para que se suscribieran a su canal. Y en una de estas, también lo hacía en Twitter. Vamos a no tocar ese tema, igualmente, Dalas. En plan, no quiero más salseos ni nada por eso. No, ya no se trata de mí, se trata de no quiero como publicitar temas que no... Básicamente no quiero dar publicidad gratis a esa gente que no se lo merece. Y ya está. Bueno, ya hemos hablado de ella. O sea, simplemente... Digo que andaba buscando. O sea, andaba buscando y picaste. O sea, para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto. Andaba buscando con quién y picaste tú. Yo creo que ahí... Vale, que está mal de la pata o que está muy mal. Y es constantemente, tío, cada vez que abría su Twitter, hace unos meses, solo veía vídeos del perro cojeando, del perro mal, de él llevándolo al veterinario. En plan, nunca el perro estando bien, siempre dando penas, siempre... ¿Sabes? Y llegó un punto en el que... En el que, bueno, yo dije en stream de, bueno, me parece la típica persona que lo único que hace es publicar esas cosas porque... Porque, bueno, porque es la mejor forma de conseguir los likes, los retuits fáciles y la atención. Y por eso se enfadó un montón. Y... Bueno, en plan, dijo que no tenía... De que no era por eso, de que era un meme de su canal y yo pensaba... Y al final eso se confirmó que era lo que decías. Bueno, eso vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vale. Ok. Vale. Eso vamos a dejarlo. Pero bueno, yo dije eso y a él le sentó muy mal. ¿Vale? Joder, pues a él le sienta mal que le digan que está fingiendo lo de su perra, al parecer. Y... Pero en cambio, el hecho de hacer un montón de alguien que nos informa... Yo tampoco creo que sea un violador ni un maltratador ni nada de eso, vamos. O sea, tampoco. Sinceramente. A ver, es cierto que a lo mejor... Bueno, no. Me voy a callar porque esto puede ir en mi cuenta. A ver, dime. Iba a hacer un chiste pero te va a sentar mal. Dale. A ver, inténtalo. Que a mi hermana no te la iba a presentar, pero quiero decir... Porque uno se asegura de esas cosas, ¿sabes? Lo que quiero decir. No, denuncio de nuevo. No, dale. Es que coña. Ahora sabes que lo estoy haciendo en tono jocoso y de broma. Entiendes el tono. Además, mi hermana tiene como así 30 años. No te iba a gustar. Fuera coña. Que estoy de cachondeo y de hostias. Ya te he dicho que... En serio, no tiene ni puta gracia esas bromas. ¿Ves? ¿Otra vez la he cagado? Es que es verdad. Es que es verdad. No tiene ni puta gracia. Otra vez la he cagado, tío. No tiene ni puta gracia. Supongo que en los últimos meses cambiaron algunas cosas. Sí, claro. Tampoco quiero como culpar a nadie, pero bueno. Y a mí de la sensación del cambio principal fue de que se echó novia. En plan, empezó a estar centrado en otras cosas. Y cuando hay ya una tercera persona de por medio, no quiero tampoco culpar a chica ni mucho menos porque no tengo información, ¿sabes? Pero sé que desde ese punto las cosas empezaron a cambiar un montón. Hablas de él como si fuera tu novio prácticamente. ¿Por qué lo dices? O sea, todas las cosas en plan de... ¿Qué te pasa? Vamos a ver en cuarenta. Gracias.